¿Quiénes las dos vacunas? Claro, pero si es que da igual, las vacunas no sirven para nada ¿Qué dices señoras? ¿Qué está hablando? ¿Señores? ¡Uy! Y lo ha vuelto a pasar Mira, la vacuna es una proteína que te mete en la spider Sí, como a Peter Parker, ¿no? ¡Teya! ¿Qué estás hablando, Cristian? Que es la proteína por donde entra el virus Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján ¿La de la villa? Y el bicho ha mutado, ahora tenemos la orifrón Ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana ¿Cómo los ladrón? Claro, te metes la spider, que es la de la ventana, la puerta Pero ya no sirve contra la ventana ¿Esto es del héroe Merlin? ¿Un anuncio o algo o qué? Con lo cual, por muchas vacunas que te ponga dos, tres El virus ya entra por otro lado, con lo cual te infecta ¿Cualquier variante te puede pillar? Claro, evidentemente, lo que ha pasado, la Delta y la Ornitrón Han mutado en África África siempre tenemos la culpa Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente Ya está tanta gente inmunizada Que hay muy poca gente ya con COVID Me voy a echar una cerveza Él se llama Néstor Intenta hacerte reír con vídeos y podcasts de humor Cada semana te da contenido de forma gratuita Y hasta ahora solo te había pedido que te suscribieras al podcast y al canal de YouTube Pero como puedes ver en las imágenes, este muchacho no está bien Si quieres ayudarlo, en la descripción del vídeo hay dos enlaces para suscribirte a su podcast en iVoox y Spotify Solo cuesta un euro al mes Ayuda a Néstor por un euro al mes a cumplir sus sueños y a llevar la risa a todo el mundo Mira esa cara y dime que no se te rompe el alma Mira esa cara y dime que no se te rompe el alma